Ya sabía el joven Martí del amor inmenso de Cuba. Esa que irremediablemente habría de acunarlo en dos ríos, en el altar de la patria. Lo sintió cuando escribió Abdala, ese nombre mucho más que un poema, con el que hoy soñamos y se trastoca también en esperanza, porque resume todo por lo que luchó el apóstol, todo lo que conseguimos juntos. ¿Qué puedo hacer? Mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla desde tu luz. El 19 de mayo de 1895 fue un llamado de atención, una alerta de cuánto nos legaba un hombre y cuánto habríamos de batallar, como el pueblo nubio, para alcanzar la soberanía. Sabía Martí que el camino sería áspero y los enemigos crueles, porque podía ver más allá de su futuro. Por eso en estos días, cuando los brazos se convierten en murallas para defendernos de contrarios, visibles o no, cuando la fuerza de un país se concentra en una dosis y en dos y en tres, no es insólito soñar con Martí y sentir a Abdala como el poema de nuestra vida. Desde Villaclara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.